No la conocí en La Habana, pero baila como cubana, por el fuego de su cadera, era ella, era, niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama, le gusta la música urbana, era, ella, era, va llevándome por el mal camino y me dejo una y otra vez, eh, es caliente como el agua tierna que voy afilando los dientes que tiene enfermo de la mente, que eso interesa, muchacha, 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 que eso interesa, muchacha, 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 muchacha. Becky, Becky G, esto es azúcar morena pa' aquí, con la turbita que me dio mami, es que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí, Yeah, quiere esta boca magnética, pa' que ponga ayuda a tu ética, pa' que diga que si dice que me baja la luna, ya que estoy como yo ninguna. Cuando yo camino, lo que es suelto es fuego, soy su medicina y siempre lo colo de eso. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, eso interesa, muchacha, 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 que eso interesa, muchacha, 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 que eso interesa. Y anda con una banda, ella se manda, si tú la tocas, tú así te demanda, siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda. Cuando ella camina, lo que es suelto es fuego, en mi medicina, y si no le tomo me muero. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, eso interesa, muchacha, 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 que eso interesa, muchacha, 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 que eso interesa. Cuando yo camino, lo que es cuerpo es fuego, soy su medicina, y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, eso interesa, muchacha, 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 que eso interesa.